El Rojo de la Lengua que han decidido cortarse el pelo a rape y no lo hacen estrictamente por moda, sino por libertad. Se evoca ahí a la pequeña Juana de Francia, a las cantantes Sidney O'Connor, a Nina Simone. Se habla de aquellas mujeres que probablemente con una cabeza a rape tendrían tres rodillas, como las famosas tres tetas que Gunther Grass habla de ellas en su novela El Rodavallo. Ustedes van a encontrar en el poema que esta calva, también cantante probablemente como la de Jonesco, puede ser una luchadora social. Hoy están de moda los fascistas, los nazis, que se cortan el pelo a rape y que atacan indiscriminadamente a quienes discriminan, a negros, a latinos, a indígenas. Mientras crece el fascismo, crece por el otro lado también la lucha libertaria de las mujeres. Y aquí se habla de alguna, una de tantas, y le habla a un poeta, posiblemente un tonto encaramado en una colina sin nombre, que se refiere a una mujer que no tiene un pelo de tonta, que está en las trincheras, que puede convertirse al acariciarle el cráneo en alguien que responda con toda la ternura intraducible para llegar hasta un estallido común. Y se le invita a esta pelona, que ya es hora, que puede llegar el estallido, que hay que partirle la crisma al poder. Les invitamos a ver las imágenes y a divertirse con este poema sin pelos en la cabeza en la Jornada de Oriente. En la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. ¡Gracias!